Música Nuevamente la Policía Nacional ejecuta campañas de prevención, en esta ocasión los funcionarios de la Fuerza Pública llegan a los ciudadanos para evitar ser estafados. El día de hoy estamos desarrollando una campaña en el municipio de La Unión, ya que la comunidad de este municipio ha venido siendo víctima del delito de estafa. ¿En qué consiste la estafa? En que la gente viene al municipio, retira su dinero de las entidades financieras de los bancos de los cajeros y otra gente inescrupulosa les dice ah, nosotros somos funcionarios de la policía, somos de la SIJIN, hace 10 minutos robaron un banco o mataron a un policía en Sonzón o en otro pueblo, entonces que necesitamos verificar el dinero. La gente sin ponerle ninguna interrogante a esta situación les entrega el dinero para que lo verifiquen, ellos se ausentan con el dinero y nunca más lo vuelven a ver, le realizan una estafa mediante engaño. Entonces ya cuando sucede esta situación sí se acercan a la estación de policía a comentarnos a nosotros lo que debieron hacer primero, ir a la estación de policía y comentarnos lo que está sucediendo. Entonces es concientizar a la comunidad de La Unión para que no sigamos cayendo en este flagelo de la estafa. Y el día de hoy nos encontramos acá en el Banco Colombia, en el Banco Agrario, a la salida de los bancos comentándole a la ciudadanía lo que está sucediendo y dándole a conocer medidas de seguridad para que las pongan en práctica. La comunidad manifiesta su gratitud por el acompañamiento que la policía ofrece a los ciudadanos. Claro, la gente pues a la vez que nos ve se impactan y dicen uy la policía está haciendo algo, entonces claro estamos dándoles a conocer las medidas de seguridad, diciéndoles cómo se identifica un verdadero policía, cómo tiene que estar vestido un verdadero policía para que no se dejen engañar más por personas que dicen ser policías y les practican las estafas. La policía nacional está presta para hacerle un acompañamiento cuando necesite hacer un movimiento de dinero. Yo le explico con mucho gusto, consiste en que cuando usted por diferentes situaciones realice una transacción o una consignación o un retiro de mucha cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero, le solicita al banco que nos llame, usted mismo nos llama desde el número celular, nosotros le realizamos el acompañamiento totalmente gratuito, si necesita salir del municipio, ir hasta su casa, ir a otro banco, cualquier situación nosotros le realizamos el acompañamiento. ¿Qué medidas de seguridad tiene usted cuando ingresa a un cajero electrónico? Pues sobre todo la clave, no dejar ver mucho la clave y pues esperar que no haya como mucha gente por ahí rara también, y más digamos sacar una cantidad considerable. Claro, también muy bueno, excelente. Además de las que ya le dije anteriormente, ¿cierto? Verificar, la puerta tiene un seguro, podemos activar ese seguro para estar totalmente solos dentro del cajero y no darle pie a que la comunidad ingrese y nos perturbe la transacción, ¿cierto? Precisamente, claro. Bueno, muchísimas gracias, muy buen día. Recuerde tener en cuenta algunas recomendaciones cuando se dirija al cajero electrónico. ¿Qué medidas de seguridad tiene usted en cuenta cuando realiza una transacción en el cajero electrónico? Pues nunca me va a ayudar de nadie, ¿cierto? Siempre que termino la transacción le hundo todos los botones para que ya la transacción haya sido cerrada. Muy bien, excelente. Y también miro siempre que no haya nadie detrás de mí. Muy bien, excelente. Además de estas muy buenas recomendaciones que usted nos brinda, es muy presente que tenga el segurito que tiene en la puerta, usted lo asegure, asegure el cajero para que quede totalmente solo, nadie ingrese, ay, que venga el ayudo, que no sé qué, cualquier cosa. Entonces usted puede hacer eso también. Verificar que no haya ningún tipo de elemento extraño, alguna cámara o algo que le obstruya la salida de la tarjeta o del dinero para que no seamos víctimas de este delito. ¿Listo? Listo. Listo, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias.